Para hacer una práctica de cargar un gel de agarosa, tenemos que poner una gota de agua, 18 microlitros de agua y 2 microlitros de Blue Juice al 10%, para que cuando pongamos 2 microlitros de Blue Juice al 10% en 18, tengamos un volumen final de 20 microlitros a una concentración 1 por de Blue Juice. Entonces, cogemos 2 pipetas. La pipeta que vamos a coger 18 microlitros es una pipeta que mide entre 5 y 50 microlitros, por eso nos permite medir 18 microlitros. Estas pipetas tienen unas puntas especiales, que son estas puntas amarillas, y para coger 2 microlitros, como vemos aquí, 2 microlitros, tenemos que coger una pipeta que coja volúmenes entre 0,5 y 10 microlitros. Como queremos coger 2 microlitros, vamos a utilizar esta pipeta que utiliza estas puntas que están aquí. Entonces, aquí tengo el agua destilada, cojo 18 y lo pongo en este papel de aluminio, voy a coger 3 muestras, 18 microlitros, y ahora voy a añadir 2 microlitros de Blue Juice, que lo tengo aquí. Déjame que coja, le quite la tapa, pongo el Blue Juice y lo cojo. Obviamente, tenemos que tener cuidado con esta gota que nos ha quedado aquí, es una gota que no podemos dejar que nos caiga, porque es una gota que está externa, entonces ahora le añado el Blue Juice a la gota de agua, y tiro la punta. ¿Por qué tiro la punta? Porque nunca meto en los stocks una punta reutilizada. Entonces, la punta la voy a tirar y cojo otra punta. En los botes de stocks siempre se meten puntas limpias, para evitar la contaminación. Le añado aquí el Blue Juice. Tiro la punta. Esta gota sobrante la elimino. Y ahora tengo los 18 microlitros. Entonces, cojo esta pipeta, que mide 18, y le pongo 2 microlitros más, para coger 20. Muy bien, cojo la primera gota. Con cuidadito, para llevarme todo. Y ahora, en estos porcillos que tengo aquí, voy a añadir mi muestra. Bajo el émbolo. Tengo cuidado de no meter aire dentro del pocillo. Y ya tenemos la muestra correctamente cargada en el gel de agarosa. Y ya tenemos la ruedas que necesitan que grund de agua, empezó el émbolo. estoque es un crあのor. Gracias.